Cada día estás más cerca, de vivir la experiencia, un estado de paz y esplendor. Del 25 de abril al 12 de mayo, Puebla mostrará a México y al mundo su riqueza histórica, cultural, artística y gastronómica a través de su Feria 2024. Y esta feria tiene que ser la Feria de la Familia Poblana, a donde vengamos a vivirla y disfrutarla en familia, donde podamos generar muchas condiciones para podernos reencontrar. El Centro Expositor en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe está lleno de magia y color, donde resaltan la presencia de los 12 pueblos mágicos y municipios con vocación turística que promoverán su riqueza. La verdad muestra lo que es la variedad de cultura, de tradiciones, de gastronomía que hay en el estado. Es un día en especial en el que todos nos reunimos para demostrar lo mejor que tenemos. Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Coetzalán, Huautzinango, Huejotzingo, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Teciutlán, Jicotepec y Zacatlán, te enamorarán con increíbles paisajes naturales y la calidez de su gente. Sí, claro, bueno, pues venimos representando al municipio, entonces tratamos de hacer todo lo mejor posible para que todo salga bien y que ustedes puedan llevarse una bonita imagen y así nos puedan visitar en nuestro bello municipio. El área gastronómica conquistará tu paladar, la zona ganadera te llevará a conocer la oferta en el ramo y por supuesto el área comercial mostrará los avances en el sector y lo hecho en Puebla que trasciende fronteras. Estos eventos lo que hacen es eso, juntar a la familia, relajarse, a veces todos traen un poco de, traemos un poco de estrés y pues es un buen momento para convivir. Para chicos y grandes hay diversión como los juegos mecánicos que te sacarán de la rutina porque una vez que llegues al recinto ferial no pararás de recorrer cada rincón. Sí, la verdad es que yo creo que la feria ayuda mucho a la convivencia en familia, en amigos y traer este tipo de eventos también jala a las personas, entonces está muy padre. El mandatario estatal llamó a aprovechar este escaparate que ubica al Estado en la mirada del mundo para seguir cultivando la unidad colectiva. Así es que poblanas y poblanos, es fundamental que permanezcamos unidos, recordando nuestros orígenes, en donde esta feria nos permita saber cuál es nuestro orgullo, que nuestras tradiciones nos permitan hablar de la grandeza de Puebla, que nos reencontremos todos diciéndole al mundo que Puebla es su casa, que es una gran ciudad, que es un gran Estado. La Feria de Puebla 2024 es el centro de atracción más importante de México, que combina la modernidad con la tradición que muy pocos estados poseen, ven y disfrutan la infamilia. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Anurales.